La siguiente es una imagen esperanzadora de la naturaleza en medio de la pandemia. Más de 20.000 cisnes de cuello negro migraron a un santuario en Valdivia. Una cantidad de ejemplares que los científicos ya califican como histórica. Pero, ¿por qué estas aves volvieron a este rincón del sur de Chile? Acá se lo contamos. Es el sonido de la belleza de un grupo de cisnes de cuello negro en Valdivia. Un avistamiento histórico en la zona. Actualmente, escuche bien, hay más de 20.000 ejemplares en el santuario de la naturaleza, Río Cruces y Choro Camayo. Para verlos hay que adentrarnos en la ancha al humedal de 6.000 hectáreas. Tenemos uno de los picos de cantidad de cisnes que no habíamos visto, salvo otro que ocurrió en febrero del año 2019. Tenemos uno de los picos de 97 con sobre 22.000 aves. Eso es lo sorprendente. Tenemos sobre 21.000 en este último censo de abril. La CONAF está encargada del censo de estas aves. Normalmente en abril el humedal alberga 15.000 cisnes de cuello negro. Este avistamiento representa un 30% más de lo habitual. Se puede explicar el fenómeno. ¿Por qué estas aves emigraron a la región de los ríos? Lo más probable es que haya ocurrido una migración desde otros sectores de otros humedales donde viven los cintas de cuello negro y que eventualmente tiene algún tipo de alteración a su hábitat, alguna sequía, algún efecto antrópico que significó que ellos migraran. Proceso migratorio que sería por falta de comida, refugio y tranquilidad que encontraron en este santuario que luego de la crisis ambiental en 2004 por contaminación de metales pesados, se recuperó dando paso a un entorno sano donde el luchecillo, planta acuática que es el principal alimento del cisne de cuello negro, volvió a estar presente. Concluimos que la actual biomasa que había del luchecillo en el año 2018 era capaz de sostener o sustentar a la población total de cisne y itagua que había en el humedal por 15 años. ¿Qué va a pasar ahora? Es una pregunta que se hacen los científicos. ¿El humedal será capaz de sostener a todas las aves que emigraron a largo plazo? La respuesta aún es incierta, sobre todo porque los procesos migratorios van cambiando. Por eso es fundamental mantener censos de la fauna que habita el santuario. Cuando esta cantidad importante de cisne consuma el luchecillo presente hoy día en el santuario van a naturalmente emigrar hacia más al sur, quizás Chiloé. Y por lo tanto es un proceso biológico, dinámico y que tenemos que estar atentos. Lo que sí sabemos hoy día es que es un regalo de la naturaleza. Una imagen esperanzadora de la naturaleza en medio de la pandemia. En este humedal desde enero comenzó a aumentar la presencia de ejemplares de distintas especies. En total hay 33 mil aves viviendo en este santuario en un rincón del sur de Chile.